A través del sistema Tranqueras Videocamble y el programa Actualidad Tranquerense por Canal 10 de Rivera reciben en la jornada de hoy al doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio y hasta hace pocas semanas Intendente de Montevideo. Ante todo, la bienvenida a Tranqueras, su saludo a la población tranquerense y además ya un poco la explicación de su viaje al departamento y específicamente a Tranquera. Bien, en primer lugar agradecer esta oportunidad que me dan. En segundo lugar, un saludo muy cordial para todo el departamento de Rivera, en especial para Tranqueras. En tercer lugar, bueno, decir que estamos recorriendo el país, visitando distintos pueblos, ciudades, barrios, villas, poblados a efectos de ir viendo en el lugar las condicionantes, los problemas, las inquietudes que cada uno de los uruguayos tiene y de esa forma ir enriqueciendo lo que será nuestro plan de gobierno que se hará conjuntamente con el aporte de nuestros técnicos y con el aporte invalorable que los vecinos de cada zona nos están dando en estas entrevistas que tenemos con todos esos. ¿Qué pueden esperar los uruguayos con tabarebajes a la presidencia de la República en grandes temas nacionales, como son el tan discutido tema de la economía nacional, pasando por el área de la salud, donde usted tiene que ver con ser médico o oncólogo, ¿verdad? Nos gustaría que hiciera una exposición sobre esos dos temas específicamente en lo nacional. ¿Cómo no? Antes de hacer cualquier tipo de planteo, evidentemente tenemos que pensar de qué situación, de qué lugar, de qué línea de partida tomamos posición al respecto. Lo que hemos palpado, lo que hemos visto a lo largo del país es que los uruguayos estamos viviendo una crisis importante. Una crisis que se sitúa fundamentalmente en los niveles de falta de trabajo, de crisis de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos productores, en fin, una crisis que lleva a que haya casi una resignación en la población a vivir de manera no muy digna. Esto no surge por casualidad, el Uruguay recibe los frutos de lo que ha sido una conducción política dado a lo largo de los últimos gobiernos, del actual, del anterior, del anterior, y que tiene como característica fundamental una conducción económica denominada neoliberal, que tiende a que cada cual se arregle como pueda, se salve quien pueda, es una conducción extremadamente individualista, donde la competencia se hace partiendo de diferentes niveles y donde los resultados son los que vemos. Los que tienen mayor poder logran buenos resultados. Quienes no pueden competir en igualdad de condiciones terminan, como lo hemos visto en otras partes del Uruguay, o vendiendo sus tambos o no produciendo más, o emigrando del campo hacia la ciudad, y de las ciudades del interior a Montevideo terminan viviendo en las villas miserias, con una serie de problemas realmente graves. Este es el diagnóstico del Uruguay que tenemos. ¿Qué Uruguay queremos? Y queremos un Uruguay distinto. De ahí nuestra propuesta de cambios. Un Uruguay que estimule la reactivación productiva, un Uruguay que encuentre en sus tierras la riqueza que hoy le está faltando a su pueblo, un Uruguay que genere fuentes de trabajo, un Uruguay que redistribuya esa riqueza de manera mucho más justa, y para todo eso debemos incentivar realmente el camino de la producción y de la prestación de servicios que Uruguay puede hacer, por ejemplo, en el área de turismo. Las herramientas con que contamos son múltiples. Hoy toda la gente sabe que basta que alguien quiera producir algo, que alguien quiera trabajar para que rápidamente sobre él recaigan impuestos, gravámenes, impuestos directos e impuestos indirectos, tales como el IVA o el IMSI, que crean situaciones realmente de injusticia y de inhibir la posibilidad del crecimiento productivo y del trabajo en el Uruguay. Nosotros creemos que toda esa política tributaria hay que volcarla hacia otros sectores, por ejemplo, hacia las tierras que permanecen improductivas, a efectos de que ejerzamos una acción de forma tal que éstas se vuelquen a la producción nacional. Impuestos sobre las rentas, impuestos sobre los grandes capitales que se vuelcan hacia el sistema financiero, a la especulación del dinero, los impuestos sobre las herencias, los impuestos sobre aquellos productos suntuosos o lujosos que ingresan al país y que muchas veces compiten con nuestra producción, dando serios problemas a toda la población. Si junto a esa política tributaria desarrollamos una política crediticia distinta, donde el Banco de la República, en lugar de ser un banco financiero, recobre su calidad de banco de fomento, que apoye al pequeño y mediano productor, que apoye al pequeño y mediano empresario, que facilite créditos con intereses más bajos y a la vez con plazos de pago más largos. Y si a esto le sumamos la posibilidad de utilización adecuada de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización, creo que el Uruguay, no de la noche a la mañana, por supuesto, acá milagros no vamos a encontrar, pero creo que sí el Uruguay encontrará en un plazo medianamente aceptable las posibilidades de trabajo, de que la gente se arraigue en esta tierra, de que nuestros jóvenes no se vayan, de que nuestros viejos vivan con mucha más tranquilidad. Esta política económica debe buscar además mantener este equilibrio fiscal, que de alguna forma el gobierno actual ha logrado, profundizarlo, debe quedar bien claro que no estamos de acuerdo con utilizar políticas de shock que golpeen fuertemente al poblador en general, a los vecinos, al productor, y que todos los cambios que se refieran a la actualización del desfasaje monetario que estamos viviendo deben ser graduales, aplicados de forma tal que no tengan una incidencia sobre los aspectos inflacionarios, que también son una carga importante para cada uno de nosotros. Creo que esta conducta económica pauta diferencias sustanciales con la conducta económica del actual gobierno y de gobiernos anteriores, y creemos que los resultados van a ser mucho más positivos para toda nuestra gente.